suscriptores aquí estamos en un nuevo vídeo y vengo acompañado de mi compañero santos le digo leonardo y mi compañero y de alfonso estamos en en call of duty a ver con qué se nos sorprende o da lp y de alfonso voy a meter a santos ya santos hoy habla habla bueno entramos a una parte de ver con buscar y destruir genial a ver si nos toca vamos a buscar o destruimos pasó tremendo la gasa que me dio es en serio entre el watafuad fue ahí qué pasó qué fue tremendo la nosotros protegemos el enemigo es lo que me hizo no 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 el chaval me ha quitado bastante muerto uno Tiene más Triple baja, ostras chaval Triple baja Triple baja, dios mio Vámonos Triple baja, vamos por acá Los enemigos van a estar por acá Pero me hizo chino lo que sea Por acá están Baja, baja, baja La bomba, ¿cómo la destaca? Desactivo Ya fue, ya Este murió Bueno Chaval No me apareció para desactivar la mina La bomba Uy, acá están, acá están Acá están Uy Oh, dos bajas Uy Pucha Bueno, no está saliendo de estas partidas Uy, esta no Por acá están Por acá vine siempre No está No tiene La bomba Suena Acá va a venir Uh, la puta Vamos a apuntar V genera Frag Cure Tiro choco Cuidado, santos. Pucha, macho. Ni asistencia, nada, chaval. Ni asistencia. Ni nada de asistencia. Uy, ya lo vi, 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 ya lo vi. Ya lo vi, pinche campero. Reloading. La bomba ha sido plantada. Limones. Muerto uno. Chaval. Minas minas. Bomba desactivada, bien. ¡Venamos! Ya está, maíz, nos faltan dos. Así que con esos dos, ¿quién coge la bomba? Ah, no, nosotros nos toca destruir ahora. Nos toca destruir. Pero acaban de ir. Pucha, qué mala... Uy. Qué mala bomba ahí. Por acá están. Bomba colocada. Yo le vengo por atrás, ¿cómo? Le vengo por atrás. Chaval, ya no mataron a uno de nosotros, ya. ¿Dónde están? Ah, están por acá. Le vengo por atrás. Chema, quina. Oh, acá está, acá está, acá está. ¿Demonios, dónde está? Chaval, ya. Uy. Una vez que te colocó había fue yo. Bomba desactivada, ¿es en serio? Chaval, quedaba yo nomás. Estaban en el segundo piso. No nos había visto. Uy. Destrói el objetivo. Tenemos la bomba. Van a ir por acá. Acá están ya. Ya lo vi ya. Ahí está el fondo. Cuidado, cuidado, compañero. Cuidado. Ayuda. Cúrate, 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 cúrate. Vamos, calocada. Ya vengo por atrás, ya vengo por atrás. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo bajé a uno. Quedan dos. Ya, chaval. Victoria. Chaval, qué bajas me estoy haciendo. Bueno, prosigamos. Pro-sigamos. Pero, chaval, está buena la estrategia. Vámonos. No, no, con la nada. Por ahí. Creo que lo he visto a uno. Apuntale, 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 lo vi. Ostras, chaval, a nada. A nada de vida. Reloading. Llegué a uno. ¿Vieron eso? Eso es el barro. Calma, lo bajé. A nada de vida estoy. Ya lo vi, ya lo vi. Otras, chaval, qué tal hecho a ti. Está detrás mío. Otras, chaval. Está detrás mío, creo. No sé dónde podría estar. Ya vinieron, ellos están acá. Chaval, ya ganamos. Está acá abajo. Vámonos, chaval. Oye, sí. Otras, chaval, este juego me empieza a gustar. Aunque, bueno. Se me olvidó decir. Que me pasé todo el tutorial. El tutorial, sí. Ya como en todos aparece el malito tutorial. Aprender a jugar. Ya todos saben cómo hay que jugar, ¿no? Bueno, pasamos de nivel a nivel 14, chaval. Vámonos. Sí, que sí. Eso, chaval. MVP. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Continuemos. Vamos. Oh, chaval, dos kills. No más. Bomba ahí. No maté a nadie. Pero... Oh, el anti-aéreo. Vámonos, chaval. Sí que sí, hice la última. Eso, ahí estaba todo yo, todo bien pro. No, mentira. O sea, ahí se me aparece. Y me iba a tirar headshot. Pum, pum, pum. Toda la cara. Chaval. Novatos. Pasamos de novato a novato 2. Casi lo mismo. Bueno, completamos algunas misiones. ¿Cuántas kills me hice? Cinco, nomás. Cinco bajas. Estoy pésimo. Podrían hacerme y de suerte. Ahí está. Ahora necesitamos todo un... Un escuadrón. Ahí está. Bueno, este video lo tendré que comentar solo. Novato, el 14. Hola, madre. 113. Federico. Pum, da. Estoy solo. Dios mío. Hablen, pues. Uy, ya lo Federico. Están 113. Hola. Habla. Pues. Ahí está. Los dos que están saltando son mis compañeros. Esos. Los pros. Vamos a la bomba. Bomba. Chaval. Bomba, bomba, bomba. Bomba. Tengo la bomba. Pucha. Me... Me dejé volar. Uy. What the fuck. Me dejé llevar. Me... Me sobrepasé con eso de... Cosas. Por acá deben estar. A ver, vamos a investigar por acá. A ver, a ver. Vemos, no hay nada. Allí. En toda la cara, chaval. Bueno, voy a cambiar de arma. Voy a tomar su arma. Está mucho más mejor. Que la que tengo. Dictorian, que... Chaval. No la había visto. Era el... Era el mismo que al que maté, creo. Chaval, lo están haciendo miércoles. Bueno, bueno. No, por acá ni nada. Por... Ya lo vi. Tras, chaval. Se vi al ojo. Chaval, ya nos descubrieron o nosotros estamos... Descubriéndolos a ellos. Veteo. Pucha, que malo que soy. Ala. Son a granadas armas puras. Acá se me pone que... Tiene que estaría hervida. Ay, veale. Apúntele bien. Dios mío, no se apuntaron. El robo. He CT. El tio tiene demasiadas armas. Un vaso trazado se lo tiraron. Ah, nada. Yo los vi ya. Acaban de disparar. ¡A huevo! ¡Tras chaval! ¡A huevosidad! ¡Asistencia a manos! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¡Buena Terbi! ¡Buenísima! ¡Estoy me cayó con el último campeón! ¡Historia chaval! Creo que me ha hecho la última aquí. En estado de malas no le ha dado ni una. ¡Ay yo chaval! ¡Yo yo yo! ¡Todo un camper! ¡Pla! 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 Creo que he sido MWP. No lo sé. A ver con qué se nos sale. ¿Cuántos puntos o cuántas bajas me ha hecho? Algo de... ¿Cinco? Ah, Federico, pero es claro. ¡Oh, yo! Simplemente en el top. He hecho eso. De novato, seguimos de novato. Me ha hecho cuatro bajas. Santos me ha hecho ni una. Ya se, ojo, no. Ahora en qué estamos. Duelo por equipos de nuevo. Hay unos eh... Todos son élite. Todos son élite. Todos malditas men. Todos son élite. Dios mío. Pero siempre me... Desconectado, desconectado, desconectado. Ah, conectado. Ya había leído. Desconectado. Este ya se elimina a los jugadores. Pero primero que se alcanza el límite de puntos. Tal, tal, tal. Chau. Terry. Eso. Bendijacho. No está por acá. ¡Uy! No lo apunte bien. Todas las primeras bajas nos han matado a nosotros. Elví, elví, elví. Está al frente. Pero no sé en qué parte. Vámonos. Eso, chaval. ¡Hala! ¿Es en serio? Es que se me queda buleado. Estoy viendo cómo me he pillado. Este es en serio, chaval. Terry. Bueno, me lo bajé. Vamos, chaval. Vamos, chavales. Así se puede. Después. Eric, mira a tu costado. Dios. Eh, mire. Ay, véale. Apúntele bien. Dios mío, ¿qué está pasando? Leonardo. Leonardo te mató. Dios mío, uy, ahora. Hay alguien acá con... No sé. 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 a mí es tan difícil grabar con ustedes mejor free fire bueno deciden ustedes querido público lo que el que le está viendo el que está viendo este vídeo deciden que van a ver que les gustaría que suba así es cierto que les gustaría que suba a los dutty o free fire cualquiera de los dos ambos tengo demonios eric ahí está y de alfonso o terry guau hoy mueve este hijo yo lo vía entrando por acá dios a ese dios mío se me traba la lengua hay no mataron a todos mucho ahora tengo miro por mí que buena mira ahora sí se puede por con esta mira pero de ser es una tras chaval así que mata dios mío no me fijé en él dios mío no lo vi había entrada adentro al yate no puede a chaval me tiró con no ha sido con francotirador dios mío no está ahí de malas está ganando por uno chaval no me... no me voy a generar vida vida, 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 vida no me voy a generar vida otra chaval estaba uno era bien tres contra mí bueno es hora de lanzar la granada espero que funcione pero qué ha pasado ¿En serio? Chau, era inútil Faltaban 6 y me he hecho como 4 bajas Me levanta Armamento Cajas Me toca Chaval Menuda Paracaídas Tengo un destino Me equipamos la skin Este es para el Battle 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 Royale Ah, me estaba olvidando ¿Qué quieren que suba? Este, tengo demasiados juegos Ah, Pixel Goons Este, Clash Royale Refire, Call of Duty, Blood Stars Este, yo me cansé también de jugar ya Ya es demasiado tiempo de video Bueno, hasta aquí lo dejo Este, hasta aquí lo dejo gente Y nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse y darle like Para los siguientes, para los siguientes videos Y creo que voy a subir uno o dos videos por semana Porque me cansa de estar editando y toda la cosa Ah, bueno, hasta el siguiente video Adiós